Evitar todo no me salvará de nada Todo mi mundo se lo llevo tu mirada Yo sé que miente, todavía me ama, no me lo niegue Si llegan ocho, no me preocupan, no son suficientes Evitar todo no me salvará de nada Todo mi mundo se lo llevo tu mirada Yo sé que miente, todavía me ama, no me lo niegue Si llegan ocho, no me preocupan, no son suficientes Te mentiría si digo que sí, superarte no es fácil Todo mi mundo se volvió gris, no more fucking chromatic Toda la vida me pesa, sin que a mí me pesan más Y siento el fin aquí muy cerca, la hierba es primordial Todo lo que pienso es oro, porque solo pienso en ti Me cuesta quedarme solo, pero hay que aceptar el fin Y la felicidad que habita tu recuerdo Se va apagando con el tiempo y no entiendo el porqué Me meto a tu Instagram, likeo todas las fotos Como si eso fuera a sanar, algo mi cora ha roto Y si de mis secretos algo no puedo confiarte Es el de tu indiferencia, me hace sentir un cobarde Evitar todo no me salvará de nada Todo mi mundo se lo llevo tu mirada Yo sé que miente, todavía me ama, no me lo niegue Si llegan ocho, no me preocupan, no son suficientes Evitar todo no me salvará de nada Todo mi mundo se lo llevo tu mirada Yo sé que miente, todavía me ama, no me lo niegue Si llegan ocho, no me preocupan, no son suficientes Puedes mentirte y pensar que Todo fue un juego, que ya no quiero, que ya lo olvidé Si tú estás triste, yo también Quema como fuego, yo no me atrevo a volver a perder Perdóname si no me ocupen lo que sientes Me di cuenta cuando estaba a punto de perderte Ya nada sirve, pues ya todo es diferente No hay vuelta atrás aunque no salga de mi mente Me meto a tu Instagram, likeo todas las fotos Como si eso fuera a sanar, algo mi cora roto Y si de mis secretos algo no puedo confiarte Es el de tu indiferencia, me hace sentir un cobarde Evitar todo no me salvará de nada Todo mi mundo se lo llevo tu mirada Yo sé que miente, todavía me ama, no me lo niegue Si llegan ocho, no me preocupan, no son suficientes Evitar todo no me salvará de nada Todo mi mundo se lo llevo tu mirada Yo sé que miente, todavía me ama, no me lo niegue Si llegan ocho, no me preocupan, no son suficientes Y si llegan ocho, no son suficientes Y si llegan ocho, no son suficientes